bienvenidos a un nuevo vídeo amigos en esta ocasión vamos a hablar sobre los cinco mejores caribes que desde mi punto de vista hay en méxico no hay ningún orden en específico es decir que no hay cuál es el número uno cuál es el número cinco simplemente los vamos a mostrar este es de sauder swaps es de morelia entonces este sí ya me tocó verlo en persona y la verdad si está muy bien detallado de hecho también tiene un canal de youtube que se los voy a dejar en la descripción el siguiente es perteneciente al club la famosísima zona texcoco ya me tocó verlo en persona y la verdad está bueno con estos rines no 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 me ha tocado verlo pero sí sí ya me tocó apreciarlo con otros rines que traía y está bastante bastante estúpido de este voy a dejar el link de la página de la famosísima para que lo vayan a ver este pues bueno también es de la famosísima ese me gusta un poquito más el tono y los rines bueno ni se diga no entonces ahí ustedes dejen en los comentarios cuál les está gustando más y aparte este chequen el motor si tiene algo de de mucha vista yo no sé pero pues bueno es uno de los que más más me gusta aunque también el que vamos a mostrar a continuación tiene mucha vista y el color pues bueno es más llamativo igual es de la misma zona texcoco entonces si si tienen bastante nivel esos amigos y pues bueno ustedes dejen ahí que opinan para que también hagamos uno de otras plataformas y se cierra con este que es perteneciente a autocorper y bueno amigos ustedes escojan uno y díganme cuál fue el que más les gusta en los comentarios yo si tuviera que escoger uno escogería el último el gris pero pues bueno ustedes díganme vamos a dejar los links de las páginas de donde se consiguieron las fotos y para que bueno ustedes vayan conozcan y pues también de su punto de vista suscríbanse no se les olvide suscribirse y comenten qué tal les pareció este vídeo bye